Siento Que me acompañe el sufrimiento Este dolor lo llevo dentro No me puedo consolar Siento Hay tantas ganas de llorar Más no te puedo olvidar No sé si te acuerdas de mi amor Ya no me lastimes más Mi vida es una enfermedad Que solo si volvieras tú Podrías curar Ya no me lastimes más Ven, regresa por favor Que mis brazos casi muertos Están sin ti Más no te puedo olvidar Siento Hay tanto frío en mi cuerpo, le pregunto al firmamento, si aún vivo en mi corazón Y ya no me lastimes más, mi vida es una enfermedad Que solo si volverás tú, podrías curar Ya no me lastimes más, ven regresa por favor Que mis brazos casi muertos, están sin ti Gracias por ver el video